Entendido, va cambiando, el último viene primero Al otro lado, al otro lado, uno, dos, tres Frente, más sano, es lo que quiero mucho que me encienda Dale, espere, espere, uno, dos, tres Ahí, espere, espere, tiene que ir más rápido, tiene que ir más rápido, rápido, rápido Ahora sí con balón Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video